¿Está bien la cocina o también le echas teatro? Se me da bien, se me da bien. Lo que pasa es que hace ya tanto que estoy fuera de casa que no sé si habré perdido ya... ¿Plato favorito? Pues me gustan mucho las pastas italianas, claro. ¿Y cómo las haces? Pues tengo una receta estupenda... Por favor. ...que es un... Lo que tengo que hacer es invitarte un día. Pasta con berenjenas, requesón y tomate. Me sale... Pero vamos a ver, ¿tritura la berenjena o la receta? Ah, ¿quieres que te la explique bien la receta? No, mira, cortas la berenjena en trocitos más o menos pequeños. Haces un sofrito primero con tomate y cebollita. Sí, picadita la cebolla, ¿no? Muy finita, muy finita. Luego añades la berenjena, también la sofríes un poco y lo dejas como media hora a fuego lento. Y cuando ya está, añades el requesón, lo mezclas bien y luego con una pasta corta que se llama rigatoni y le pones mucho parmesano. Buenísimo. Lo aconsejo a todos. Fantástico. Oye, les ha gustado lo de la receta, ¿eh? Voy a pensar en tener un programa de estos de cocina. Mucho queso he visto yo por ahí, mucho queso. ¿No te gusta a ti el queso? No, no, no. Queso y mantequilla son dos de las peores. Son de tritus. Vaya por Dios. De los peores ejemplos. Pero bueno, puedo entender que te guste.